Se sigue manteniendo, como podemos ver, se sigue manteniendo el precio de los minerales. Pero ya he dicho, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estamos... Si, o perdón, si nosotros tuviésemos un revés con respecto a los precios de los minerales? Este crecimiento, esperemos que se siga dando, ¿no? No hemos tenido hasta ahora ningún impacto negativo. Bien, esta pirámide de indicadores, como así lo he llamado, tiene un particular, ¿no? Nos define la relación entre la energía consumida, ¿no? Y el PBI. Esta relación de consumo energético nos habla de las macroeconomías. Y nos resulta útil, pues se basa en el PBI y los efectos que este crecimiento económico se estén dando con respecto a esta primera etapa. Esta segunda etapa que tenemos, que se llama la intensidad en la energía sectorial, es definida por la... es definida, perdón, por considerar el consumo energético respecto a los denominadores de ambas unidades, tanto físicas como humanitarias, ¿no? De acuerdo a los motores claves del sector en cuestión. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? ¿Qué es lo que pasa, no? Con esta intensidad y qué indicadores, tanto físicos y monetarios, qué crecimiento económico estamos teniendo, ¿ok? ¿Qué crecimiento económico estamos teniendo? ¿Y con qué precio nosotros estamos comercializando? Miren, y en esta última parte, en las filas, llamémoslo a 3 y 4, que conforman cada sector y aportan progresivamente un detalle. Por ejemplo, los servicios energéticos en particulares, ¿no? Los procesos físicos o las aplicaciones claves del uso. Sobre todo esta parte, los servicios energéticos particulares. Tenemos nosotros, por ejemplo, ¿cuántas casas en Lima están usando el gas? ¿O cuántos condominios, llamémoslo así, usan gas? Es muy poco, es muy escaso, no son muchos, ¿no? Nosotros deberíamos tener un consumo energético unitario, ¿no? Y tenemos que tener unos indicadores de estos, de estos consumos. ¿Por qué? Bien, en estos últimos 20 años hemos visto un crecimiento de infraestructura que también requiere de energía, los grandes moles, ¿no? Las grandes industrias y nosotros sabemos que nuestra matriz energética que está dada por la generación, por la transmisión y por la distribución también es un índice, ¿no? Para saber si nosotros estamos industrializados. Y sería bueno, en este caso, sería bueno, en este caso, que el gas sea partícipe del área domiciliaria. Miren, en nuestro marco, en nuestro marco de las evaluaciones políticas que tenemos, debemos tener una política de desarrollo, ¿no? Una política que tiene un medio de necesidad, ¿no? Que debe ser implementada y debe ser funcional, ¿ok? Debemos considerar también algo más. En este marco, una fuerza motriz en el Estado y qué respuesta estamos teniendo, ¿ok? Y esto se rige en tres condiciones. La información sobre el tipo de consumidor final, ¿ok? La información sobre la existencia, qué existe actualmente, ¿no? Y cómo se realiza este consumo. Y qué políticas de impacto generan, ¿no? Las respuestas a estas políticas. Nosotros tenemos el tipo de regulación, ¿no? Promovida por la ley 27.345, ¿no? La cual promueve el uso eficiente de la energía. Y esta tiene esta condición, promover una cultura de uso racional de energía. Nos habla de una transparencia en el mercado, que podemos asociarla también con los precios. Podemos ver el diseño, el auspicio, la ejecución y los programas, ¿no? Que se dan en la eficiencia energética. ¿Qué entidades públicas y privadas están trabajando en el desarrollo de esas políticas, ¿no? Y qué asistencia técnica se dan tanto en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Ojo, el promover el consumo eficiente también debe ser dado en zonas remotas o aisladas. No se puede descentralizar todo en Lima o no se puede descentralizar todo en las capitales. Nosotros debemos diversificar este tipo de energía. Y esta es la propuesta del Teo que queremos dar a entender, ¿no? ¿Qué identificación tenemos de los problemas? Y tenemos tres condiciones. Las condiciones básicas, ¿no? La visión compartida, una política visionaria y qué definición estratégica tenemos de nuestra eficiencia energética. ¿Qué dilemas de Estado estamos teniendo actualmente? ¿El crecimiento económico? ¿Qué tipo de mercado tenemos? ¿Qué clase de competitividad estamos otorgando? ¿Qué tipo de innovación y transformación productiva estamos realizando? ¿Y qué dilemas tenemos en el capital humano? La productividad laboral, hay desigualdad de ingresos, sí. También tenemos exclusión productiva. Y si ustedes ven, nosotros, disculpen, tenemos ahora los objetivos. Ya hemos enumerado la identificación de los problemas que se están rigiendo, ¿no? Para poder despegar. Ahora, nosotros debemos tener... ¿Qué objetivos debemos tener inicialmente? En estos pilares. El capital humano, los recursos que estamos teniendo, la infraestructura con la cual contamos. Instalar capacidades productivas, ¿no? En los distintos sectores de productividad. ¿Cómo estamos desarrollando nosotros nuestro mercado interno y externo? ¿Qué políticas de Estado estamos promoviendo? A eso debemos añadirle algo, las estrategias. Las estrategias podemos verlas como la valorización económica de los recursos naturales que estamos teniendo. ¿Qué desarrollo e instalaciones en las capacidades productivas? ¿Cómo podemos financiar este desarrollo sostenible? La calidad, tanto superior o básica, ¿no? Que se da en el capital humano, que debe ser básicamente el motor o la palanca, ¿no? Para el desarrollo sostenible. ¿Y estos instrumentos estratégicos, qué nos deben dar? Una rentabilidad de la bonanza en los minerales. La primera parte. Un equilibrio. Un equilibrio económico o macroeconómico y el valor compartido que nosotros mencionamos inicialmente, ¿no? Este despedirte, o debemos aplicarlo en una situación, en una coyuntura o en nuestra nación, ¿no? ¿Por qué? Porque este crecimiento nos va a hacer partícipes a todos con una particularidad, que el capital humano, el capital humano está entrelazado con nuestros recursos y también está entrelazado entre el capital físico, que serían, en este caso, nuestras instalaciones, nuestras refinerías. Miren, nosotros llegamos, nosotros llegamos a entender algo. Este consumo final debe estar relacionado con nuestra economía, con la economía nacional. debe ser partícipe con eficiencia del consumo, ¿no? Perdón, con la aplicación de medidas de la eficiencia energética en los sectores, tanto residenciales, los servicios y el transporte. Nuestro crecimiento debe ser autoabastecido. Nosotros no podemos ser una industria que siga dependiendo de los demás. Nosotros debemos generar nuestro propio crecimiento. El gas natural que tenemos debe ser utilizado como consumo final, ¿no? En el sector de transformación y la petroquímica, debe ser un impulso de exploración y desarrollo de hidrocarburos. Tener la capacidad de generar una red nacional de gasoductos y una mejora en las refinerías, ¿no? Y también acortar la brecha de electricidad en zonas rurales, en zonas residenciales y que esta a la vez sea masificada, ¿no? En todas las regiones. Tener una visión para poder liderar una política eficiente, ¿no? Un aumento en la competitividad del sector y también reducir los impactos ambientales que se puedan generar. Esta energía debe ser algo particular e importante. Debe ser acceso para todas las personas. ¿Ok? Yo les agradezco el tiempo que me han brindado y poder les dar esta charla con respecto al TEO y al crecimiento básico que podemos tener en nuestros hidrocarburos. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Breve? Allá en el fondo hay sitio. Acá adelante. Perdón. Bueno, ¿cuánto medio de potencia eléctrica tenemos y cuánto necesitamos a nivel nacional y cuánto medio de potencia eléctrica también para moverte en un metro para uso de centrales eléctricas del Mandar, Moyo Pampa, Romani, Calle de Pato, Chacán, Jinto y así. Estrán, la central también del Proyecto Tachacán, la central de Sistémica de Buenavé, de Machu Picchu, y las centrales de Puerto Bravo. Desde el punto de vista, ¿cuánto megavatio cuadra? Pues los médicos, uso ambiental, hospitales. Nos falta energía eléctrica, nosotros hay energía biotérmica, hay energía malpotriz, hay energía nuclear, hay energía eólica, hay energía autovoltaica. Se está usando la opinión de alta tensión con las subestaciones, podemos abastecerlos, tenemos un número de tres meses en Pum y Tumis. ¿Por qué no podemos construir otro tipo de centrales intermobilienses, centrales hidroeléctricas, para el futuro, que está preparado para el uso de energía eléctrica? Muchos se están teniendo en plaza gas, el GNV, GNP, se están teniendo en el vapor, los otros grupos de transporte, los que se utilizan en Estados Unidos. Es el mayor deseo. Que se haga, antes de se acabe el petróleo, antes de se acabe la gasolina y el gas, antes de se acabe el carbón de piedra, antes de devorarlo, ya debo estar preparado para usar otro tipo de energía renovable, en reemplazo de la combustible y alto consumo de la población, que va a crecer cada día más. Muchas gracias. La pregunta un poco extensa, pero bueno, vamos a responderla. Sí, tiene mucho de razón usted. Nosotros tenemos una carencia de energía. Si vemos la central de Mantara, nosotros, las tres centrales que están en Mantara, que forman una sola, nos damos cuenta a la vez que no amastece todo Lima, ¿no? Y si nosotros lo vemos como un precio, ustedes sabrán también, al igual que yo, que el precio varía, ¿no? De 6 a 11 de la noche, el precio por consumo de electricidad es diferente. Entonces, eso ya nos indica que tenemos una carencia de producción eléctrica. Segundo, ¿no? Nosotros deberíamos tener sin más centrales. En eso tiene toda la razón. Porque, definitivamente, la energía se nos está acabando. La pregunta sería, de acuerdo a la geografía que tenemos, ¿dónde la hacemos? Ese es otro dilema. ¿Dónde lo hacemos? Nuestra geografía no nos permite muchos casos. Lo que sí tenemos son minicentrales, pequeñas centrales que abastecen poblaciones. Pero, ojo, eso no va a ser suficiente. El crecimiento democrático del Perú va a ser muy amplio. Y de aquí a 15 años, nosotros no vamos a hacer 30 millones. Estaremos volviendo a los 38 millones. ¿Ok? Si con 30 millones estamos teniendo un porcentaje de déficit de 35%, porque no llegamos, imaginemos con 8 millones más de personas. Hay una particularidad, sí, el capital humano. La innovación, el desarrollo y la investigación nos pueden dar una mejor luz. En eso, en eso debemos abocarnos. El tail-off es un despede, sí, pero también debemos hablar algo. No voy a entrar en política porque eso no es nuestro tema, pero tenemos una coyuntura que nos ha recesado. ¿Ok? Esos temas yo los dejo de grado. No es el tema, nosotros somos ingenieros y somos cuantitativos, no cualitativos por esa parte. Pero debemos entender algo. ¿Cuántas obras tenemos futuras de centrales ecológicas? No tenemos una visión hasta ahora de producir más centrales con las que usted mencionaba son las únicas en que nos abastecemos y esas cuánto tiempo ya tienen operada. Según el Ministerio de Energíminas, hace 15 años no producimos la misma potencia que produce la de Mantana y hablamos de una sola central, no hablamos de barras, solo de una. Y les estoy proyectando que de aquí a 15 años seremos 38 millones de personas. si así tenemos déficit y no tenemos visión de producir más centrales, vamos a carecer de energía. El valor de gas, por ejemplo, estos 10 kilos en California están costando 1.55 dólares, que al cambio creo que son, perdón, 3.55 dólares, que al cambio creo que son 12 soles, me parece, ¿no? y aquí nos está costando casi 12 dólares. Ellos no producen gas. Entonces, algo está pasando con el suministro de gas. Por eso mencioné que el suministro debe ser para todos. Los futuros yacimientos deben ser también con producción interna. Estamos hablando actualmente que tenemos un 35% de bebés y aún así teniendo recursos naturales no podemos cubrir porque todavía no tenemos una planificación de futuras centrales. ese es nuestro dilema. Ahí vamos enfocados nosotros. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Y viene nuestro último expositor. ¡Gracias!